Vamos a ver, ya llevimos los límites en el infinito, los tuyos son en el infinito, ¿no? Cuando eran polinomios, pero es una papa frita, eso no vale para nada, es una M muy grande. Los más divertidos son los que tienen aquí un polinomio y aquí otro polinomio, ¿vale? Hay una regla, pero antes de explicar la regla voy a intentar explicarlo a ver si lo veis... A ver si lo veis. ¿La veis eso? ¿A no enseñar algún método o no? ¿O a pelo? ¿Cómo? Es que ahora muchos profesores nos lo explican. Directamente la regla y punto. Nada, que lo voy a tener que mirar yo, ¿eh? Estoy asustado. Vamos a ver. La regla es la siguiente, la que dice Miguel Ángel. Hay que dividir. Pero luego yo voy a sacar la regla fácil. Dividir. Todo. Bueno, numerador y denominador entre la X de mayor exponente. ¿Cuántos verbos llevas? ¿Aprendido, aprendido? Sí. Sí. No, no, no. Ve en grupo de cinco. Te aprendes cinco, luego otro cinco, luego otro cinco. Y ponte un límite de tiempo, que si no te pones un límite de tiempo te puedo ir aquí toda la mañana. Voy a aprender cinco en cinco minutos. Te lo repites cincuenta veces. Si no la cabeza se te va. Si no tienes un objetivo claro. Como yo cuando salgo los sábados, yo me fijo en una nada más. Y voy por esa, por esa, porque si no hay tanta que no se me va el escane. ¿Eh? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que es más inteligente para ella, ¿eh? Megan Fo y yo. ¿Qué hago yo con Megan Fo? ¿De qué hablo? Hola, Megan Fo. Hola. ¿Qué has hecho? Las tortugas niñas. Bien. ¿Eh? ¿Vamos de compra? No. No sé. Me sentiré un poco raro. No sabría qué hacer con ella. Bueno, sí. Sabría qué hacer con ella. No sabría una cosa. No se ponga aburrido. Bueno. A lo que se refiere esta es que divide a todo entre x cuadrado. Voy a hacer monólogo, pero ya vamos. Pero ya. Esa es la idea. ¿Vale? Que luego os voy a explicar yo la idea. Y vais a decir, hostia. Es el error que has cometido, ¿no? No. Fíjate. En el enunciado. ¿Lo veo o no? Puede ser que en los exámenes te pase eso también. Hay que buscar todas las causas. Que a veces uno es disléxico y no se da cuenta. Yo escribo la y al revés. Vamos a ver. ¿Esto cuánto da? Uno. ¿Esto a qué tiende? ¿Esto a qué tiende? A ver. ¿3 partido 1000? ¿Cuánto es? Cuando x tiende a infinito, es que esto es un número muy grande. ¿Un número partido de un número muy grande a qué tiende? A cero. Esto es cero. Esto es cero. Y esto es cero. ¿Esto qué da? Uno partido cero. Que es infinito. A ver. Un número partido infinito es cero. Un número partido cero tiende a infinito. Estoy poniendo igual, pero es que tiende. ¿Vale? ¿Te lo veis o no? Vamos. Vamos, due. ¿Ya? Venga, otro cinco. Pero si te lo sabes hoy. Este. Este es más bonito. Este, el mayor exponente es uno. Sería x partido x menos 2 partido x. x partido x más 3 partido x. Esto me lo expliqué a mi maestra de primer baxilato que se llamaba Fátima. Todavía no me acuerdo de ella. Me acuerdo con cariño de mi maestra. Que me acuerdo con cariño de mi maestra. La mujer. Venga. Decía, venga. Con ese pelo rizado que llevaba. Cortado por aquí. Y luego rizado. Hoy me ha explicado el límite. ¿Eso qué es? No, yo me he enterado muy bien con ella. Era buena gente. Y explicaba bien. Como yo me enteraba. ¿Lo veis o no? Y ahora este. Vamos, es que recuerdo la clase en la que estábamos. ¿Cómo iba vestía? El día que no os lo explico. Sí, sí. Hay cosas que se me quedan grabadas. Esto y las integrales. Cuando me lo explico Paco Medina. Que está en el Monterroso. El día. La clase. Todo. Me acuerdo de todo. Como si estuviera la misma allí. Esto es cero. Esto es cero. Esto es uno. Y esto es cero. Esto es cero partido uno. Que es cero. Entonces yo de aquí. Puedo. Colegir. Hostia. ¿Es el tema nuevo o qué? Sí. ¿Por qué es el tema Natalia? Si te dice. Porque ha hecho la. Esta. Y arriba pone el 15. ¿Y se pone cero cero? O si se ve. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Se vale. Pero no sé si tú te enteras, ¿no? ¿Seguro? Miguel, es que no come. El tío me encanta Natalia comiendo, Miguel. Digo. Voy a ir a comer. Y mira. Y me voy bajando las calles. Digo. Mira, ahí está. Lo que pasa es que me está esperando. Me salió de puta madre el examen. Había dos preguntas que no me sabía. Y era que no caía. Y solo hay una que no contestaba. Ya solo me queda una práctica. Y ya nos mira. Déjalo. Déjalo. Manuel, sigue. Así. Esa es la manera, hijo. ¿Esto es lo que tienes que hacer tú? ¿Polinomio? Eso, pues esto. Mira. Regla que yo saco de aquí. Yo tengo dos polinomios. Uno. Que tiene mayor exponente M. Lo demás me da igual. Y el otro mayor exponente N. Lo demás me da igual. Pues esto, el límite este depende de lo que valga este exponente y de lo que valga este exponente. Si M es mayor que M es mayor que N, si M es igual que N y si M es menor que N. ¿Vale? Si M es mayor que N, si esto es mayor que esto, esto crece más rápido que esto. Entonces, ¿a qué tiende? ¿A infinito? Más menos infinito. El más menos depende del signo de AB. ¿Qué es AB? ¿Qué es AB? Ya, pero eso en verdad es imposible. En verdad lo dice en la iglesia. Pero eso no es imposible que se use, porque si no está dividiendo entre el mayor exponente, ¿cómo va a ser el de arriba mayor que el de abajo? ¿Eh? ¿Cómo? Yo te entiendo. Se supone que cuando el exponente del numerador es más grande que el del denominador, se pone infinito. ¿Y cómo va a ser el numerador más grande que el denominador si se supone que se está dividiendo entre el más grande exponente? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero olvídate de esto. Es que cuando lo dividiste el más grande, aquí te queda un número y aquí te queda cero, y por eso da infinito. El tema es que aquí siempre te queda cero cuando estés mayor que este. Si son iguales, el límite vale a partido B. Donde A y B son los coeficientes. Aquí porque ha salido uno, porque aquí hay un uno y aquí hay un uno. Uno partido uno, uno. Pero yo me ahorro todo esto. ¡Ueh! Yo llego aquí. Del tirón. Y si M es menor que N, tiende a cero. ¿Por qué? Porque lo de abajo crece más rápido que lo de arriba. Y ahora dime el límite que tienes tú ahí. ¿El límite es el que me va a preguntar? A ver si con esto que hemos hecho te vale. El límite de... Este. No, espérate. Este tiene raíces. Ustedes no lo veis eso, pero me viene bien. Porque así lo veis. ¿Eh? Con el pólito. Pues sí. Espérate. Lo vais a flipar, lo vais a flipar. ¿Por qué? No, tiene mala leche. Quiere que aprendáis. Porque ustedes le pegarían de pequeño. Quiere que aprendáis. Ya está. Ustedes. Me ha quitado yo esto, ¿eh? Le pegarían de pequeño. Bueno, este ya lo he escuchado. ¿El qué? Que tú le dices. Yo no le he dado. A ese sí. Ah, ese sí. Ese lo cogí ahí. Pero me la merecía. Que no te la merecía. Pegar no hay que pegar. Y además no te di fuerte. Te tendría que haber dado fuerte. Es que si no me llegara el tiempo en toda la caja de mentira. Para ese día todo tocado. Tú fíjate. Tú fíjate que él mismo lo dice, ¿eh? Es verdad. Si fuese mentira. No creo yo que haya que llegue a esos extremos. ¿Ya sabe, Manuel? ¿Qué? ¿Que no vas a ser primero? Que Manuel es bueno. A veces se... Pero bueno. Está estudiando. Está estudiando. A ver. Yo tengo un truco. Yo tengo un truco. Para mí el truco es... Lo que tenga menor grado que el máximo... Me la refanfifla. Entonces esto es... Esto. Y ahora, ¿cuál tiene mayor exponente? ¿Este o este? Si no es el de abajo es el de arriba. ¿Y yo? Yo lo veo así. Dos tercios más grande que un medio. Entonces esto tiene infinito. Pero como no os va a dejar hacerlo así. ¿A que no? ¿Ah, sí? Sí. Pues ya está. Hay que mirar cuál tiene mayor exponente. ¿Este o este? ¿Vale? Pero si no nos deja hacerlo así, ¿cómo? Pues habría que dividirlo todo. A ver. A mí mismo no se me ocurre. ¿Entre cuánto? Entre el mayor exponente que es n elevado a dos tercios. Pero ¿cómo lo meto yo ahí? Yo lo haría así. Pero no sé si usted lo vaya así. Mi ganaje me dijo algo ayer del conjugado, ¿no? Sí, pero... Eso lo sé. Aprendió en tus vídeos. Eso no lo explico. No, no, no. El truco es... Reducir al mismo índice. ¿Vale? O sea, sería esto al cuadrado... Y esto al cubo. Lo que pasa es que esto es un infierno. Bueno, yo sé... Que el máximo exponente de esto va a ser n cuadrado al cuadrado n cuarta. Y el máximo de este va a ser n cubo. Y entonces comparando cuarto con cubo, pues ya lo veo. Pero vamos.